A consecuencia del II Congreso Nacional de COVID-19, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar han lanzado un mensaje a la Consellería de Sanidad para recordar la importancia de la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos. Un recordatorio que se justifica por el reconocimiento de la enfermería escolar en el citado congreso, en el que se dieron las conclusiones llevadas a cabo para ensalzar esta figura. Las enfermeras y enfermeros escolares han prevenido, promocionado y gestionado la salud del alumnado en dichos centros educativos. Han mantenido una excelente comunicación entre enfermería escolar, atención primaria, salud y educación. Han sido un aval de la seguridad por la educación, promoción y vigilancia de la salud, así como en el control de los riesgos derivados de esta pandemia. La CS ha trabajado para conseguir que los centros educativos sean entornos seguros, gracias a unos protocolos de control de riesgos que han minimizado el contagio durante la pandemia. De hecho, la mayoría de los casos surgidos en la población infantil ha sido fuera del centro docente. La evidencia de la efectividad de la enfermera o enfermero escolar en la gestión de la pandemia, por la actualización y unificación de los diferentes protocolos existentes en uno de aplicación general en todas las comunidades autónomas. La intervención enfermera en el ámbito escolar relacionada con el control de la propagación del virus. Y por último, se subrayó la necesidad de la enfermera escolar. Con todo esto, el presidente del SECOBA, Juan José Tirado, ha hecho hincapié en la decisión de la Consellería de Educación de asignar un centro de salud a cada colegio público, evitando así la contratación de las enfermeras y enfermeros escolares. También alude al silencio que desde la Consellería de Sanidad se guarda al respecto considerando que la enfermera o enfermero escolar es personal sanitario y no educativo.